Gracias por escoger el Blu-ray Disc Player modelo NB500MG1F. Las instrucciones que siguen le asistirá para conectar su unidad. Para su seguridad, asegure que el aparato esté conectado pero apagado antes de comenzar. Por favor, conecte un lado del cable HDMI a la conexión que dice HDMI out del Blu-ray Player. Conecte al otro lado del cable a la conexión que dice HDMI in al televisor. Cuando todo está conectado correctamente, prenda el televisor y Blu-ray Player. Ponga la configuración de HDMI en su televisor. Por favor, note que la configuración podría ser diferente dependiendo de la marca y modelo de su televisor. Ahora puede meter su disco al Blu-ray Player. Ha terminado de conectar su Blu-ray Player al televisor con el cable HDMI. Si necesita más ayuda, llame al número que está en su manual.